Por sea más felicidades a Pepe Aguilar por su disco, bueno Bueno pues está en la línea Rafael Acosta, Juanito, Juanito, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y usted cómo está? Bien Juanito, fuera de su gabinete Clara Brugada Así es, bueno, la tenemos contemplada todavía, pero ya no en dirección jurídica, en otra dirección Ya que la compañera no fue hoy en la mañana, ya tenemos agendado desde la semana pasada No se presentó, el ex diputado Tomás Leigo me llamó a las nueve y media Donde él no podía acudir, pero yo le dije, si tú no acudes, Clara Brugada se iba a ir Y la compañera nunca llegó, no le interesa la delegación Pues ya, la dirección jurídica y gobierno queda contemplada por otra persona Oiga, qué duro, Juanito ¿Perdón? Qué duro, qué duro por... y difícil de entender que un personaje tan importante en este proceso En el proceso en el que usted ganó la delegación de Iztapalapa Quede fuera por no llegar a una junta en dieciséis de septiembre ¿A qué hora era la junta? ¿A las diez? A las diez de la mañana, la esperamos hasta las once, le dimos una hora de tolerancia Nunca, nunca se presentó a la señora Bueno, y es de nueva cuenta, ¿es decisión firme? ¿Es decisión firme? ¿Es decisión ya, es irrevocable? Exactamente, así es, así es, este... La compañera se presentó, aquí no estamos jugando, no estamos... Tenemos que estar trabajando por la delegación de Iztapalapa No me puedo estar atrasando en mi plan de trabajo Y ni modo, pero somos la compañera, tiene contemplado otra dirección Juanito, buenas tardes, habla Marisa Iglesias Hola, buenas tardes ¿Qué le vas a ofrecer a Clara? ¿En qué otra dirección la contemplas? Pues vamos a platicar con ella cuál otra le interesa Pero ya jurídico que no queda afuera de ella Porque la compañera simplemente no acudió, no subo presente Y no podemos estar esperando más tiempo hasta que ella quiera la compañera Bueno, en el grito de los libres, el llamado grito de los libres ayer El que dio López Obrador y Clara Brugada Se te envió un mensaje clarísimo, ¿no? Es que cumple con tu compromiso y si no lo haces estarás traicionando al movimiento Juanito ha cumplido hasta la fecha en todo Los que no han cumplido son ellos Porque querían que yo renunciara sin pedir nada a cambio Sabiendo que Clara Brugada había quedado muerta Estaba fuera de la jugada Y su servidor Rafael Acosta, Juanito, le dio vida a ella La regresó a la jugada Y después de eso Le querían que yo renunciara sin pedir nada a cambio Y eso nunca iba a ser Bueno, Juanito, obviamente Clara Brugada quería la dirección jurídica y de gobierno Usted está diciendo hoy, por una razón de disciplina en equipo de trabajo Que ella, ya no diga la delegada, ya no va a ser la directora jurídica y de gobierno de Iztapalapa Va la guerra, Juanito Va la guerra contra un grupo, no sé cuántos sean Pero son muy poderosos, están muy organizados Saben desestabilizar Va una guerra, Juanito Exactamente, yo sé que nada es fácil Pero vamos, estamos preparados Si ellos quieren, si me van a dar guerra, pues guerra la tendrán Porque yo también También tengo mi estructura Tengo mi gente, tengo el pueblo que me apoya Y aquí ya no el pueblo de Iztapalapa A nivel nacional la gente me está apoyando Pero bueno, en vez de estar buscando un acuerdo Se están preparando para enfrentarse Para estarse golpeando No, yo no voy a enfrentar Yo vengo a trabajar por Iztapalapa Para eso la gente votó por mí Pero tampoco voy a dejar que los señores se pasen encima de mí Bueno, ¿quiénes sí estuvieron? ¿Quiénes sí llegaron hoy a las 10 de la mañana a esta reunión de trabajo? Todos los medios de comunicación, los que invité Los que estuvieron ahí, ellos fueron testigos ¿Pero quiénes de sus, de, que van a formar parte de su equipo de trabajo? ¿Quiénes estaban ahí? Ah, mi equipo de trabajo, mire, la... ¿Ahí estaban? La reunión era entre Clara Brugada, el ejecutor Tomás Pliego y yo Nada más los tres Nada más los tres ¿Y ninguno llegó? A puerta cerrada ¿Perdón? ¿No llegó ninguno de los dos? Eh, no llegó Tomás, me habló solamente que él no iba a llegar Eh, que tenía otro compromiso, bueno Me habló hora y media antes, a la media de la mañana Perdón, ocho y media de la mañana Y Clara nunca se comunicó con un servidor Uy, bueno Ah, bueno, pues seguiremos, seguiremos Esta historia, se está acabando el tiempo, Juanito Así es, estamos a catorce días Se está acabando el tiempo Estamos a catorce días, ya no podemos esperar más tiempo Ahorita lo más importante, ver cómo vamos a resolver los problemas de Iztapalapa Cómo vamos a trabajar con el pueblo Porque estamos a catorce días nada más Y estar pensando en otras cosas no vale la pena Clara Brugada no será directora jurídica y de gobierno en Iztapalapa No, no será Gracias Estamos a sus órdenes Yo saludo a toda esta gente que nos escucha Gracias, gracias a Rafael, Rafael Acosta, Juanito Esto que ha pasado de la burla al pastelazo, a la farsa A ver si no termina A ver si no termina trágicamente, ojalá no Pero bueno, pues ahí ya lo escuchamos Si quieren guerra, guerra tendrán Y yo también tengo mi estructura y gente que me apoya Eso acaba de decir Y además, bueno, también fue clarísimo que anoche El observador se juntó con los mismos de siempre Con su pequeñísimo, pequeñisisísimo grupo de seguidores políticos Si son los mismos de siempre Los mismos actores Hablan los mismos O sea, el movimiento del observador ha sido incapaz de generar Del 2006 a la fecha Cuando menos nuevos protagonistas Y ya pasaron tres años El único nuevo que había generado Que había surgido por ahí Se le salió del guacal Y bueno, y de rebote Clara, Clara Brugada Son los mismos Ahí estaban además Sus mismos seguidores de siempre Que ya vimos cuántos son Ya los contamos En las elecciones En las elecciones de hace Tres meses Las elecciones de julio Que es evidente que Ningún López Obradorista Convencido se iba a quedar en su casa Y iba a dejar de votar Cuando digo ninguno Me refiero a un bajísimo porcentaje López Obradoristas A lo mejor tuvieron algún problema Y no fueron a votar ese día Pero ya sabemos Ahora sí Cuál puede ser el máximo electoral Del movimiento Andrés Manuel López Obrador Se reunieron ayer Y se reunieron Con un solo fin Mandarle una amenaza A Juanito Una amenaza política No está diciendo que Le van a desaparecer Mandarle una advertencia Vamos a ponerlo así Política Y la respuesta de Juanito hoy es Al diablo Con su clarita Parafraseando a López Obrador Al diablo Con su clarita No va a ser La directora De jurídica Y de gobierno Y Lo acaban de escuchar En voz de Juanito Le dijimos Le van a hacer la guerra Ellos son profesionales De eso De la movilización Y de la presión política De la toma de calles Y de la toma de De más Le van a hacer la guerra Y Juanito responde Si quieren guerra Guerra tendrán Ojalá Tal como lo empezó López Obrador Porque esta es creación Total del López Obrador Tal como lo empezó López Obrador Este asunto Inicie y termine En pastelazo En farsa Lástima Lástima por la gente De Iztapalapa Pero ojalá No cambie de género Si Ojalá no cambie de género Pero va subiendo de todo Ha sido pura comedia De baja comicidad Pero ha sido Ha sido comedia Ojalá siguen comedia Y no No pase A otros géneros Ojalá No pase a tragedias No pase a A otras cosas Pero ayer Se juntaron Para advertirle a Juanito Y Juanito les dice Sáquense a volar Váyanse al diablo Le dio una hora De tolerancia Dice Juanito Y ni llegó Ni avisó Al demonio Clara Brugada Y Bueno También la postura De ayer Por parte de los López Obradoristas Fue clarísima En voz de Claudia Sheinbaum En particular Vamos a pausa Vamos a pausa Y volvemos 51